El ceviche es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía peruana y acaba de ser declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y la pregunta que siempre me dice es, ¿cuál es el secreto detrás de esto? ¿Y cómo es tan diferente a otros ceviches de la región? Estoy en Lima, Perú, después de un año de ausencia y vine a buscar respuestas a muchas interrogantes que tengo en estos momentos. Y claramente, a comer, a comer mucho, a comer ceviche, todo lo humanamente posible. No sea cierto lo que revelaste en tan poco tiempo una milga de oro son tus pensamientos. Estaba en surquillo, ¿eh? Vamos a ir a uno de los restaurantes que yo lo probé y quiero reprobarlo y reconfirmarlo en un video nada más. ¡Vamos! Y no perder por completo Y sin la soledad De que todo es un secreto Hemos comenzado en Kumpa, que es una cevichería taberna chiclayana, bastante pequeñita, pero que vende uno de los mejores ceviches, según, de Lima. Hemos pedido ceviche clásico con torta de choclo, como unos meses aquí en Lima. Hay que venir temprano porque si no se llena. Tiene cosas muy particulares, como esta salsita que te dan aquí en el piqueo al costado de la cancha, que es buenaza con un poquito de picor. Las toritas de choclo me gustan bastante y el ceviche es un pescado grande, generoso y la verdad que es bastante bueno. Está delicioso, las tortillitas deliciosas, el pescado bien consistente, buen pedazo. La salsita de rocoto de Ajebi, buenaza y la chicha, está buenaza también. Estamos en el Cantarranita. Mi primo, le tengo mucho cariño, un primo que empezó hace como 14, 15 años aquí. Y antes era un local bien chiquito, que fue creciendo. Primero era un puestito, luego fueron dos, fueron tres. Y hoy es una marca, ya. Cantarranita suena bastante, la gente lo conoce. Y lo más importante es el creador del ceviche apaldado. Amor del bueno, aprovechemos a vivir este momento. Amor del bueno, tengo mi alma, daré todo amor intento. Amor del bueno, aprovechemos a vivir este momento. Amor del bueno, tengo mi alma, daré todo amor intento. Cáscara de papa, tomate, un poco de palta y las conchas, las conchas de abanico. Con el sabor, que es mayonesa, kelcho y queso parmesano. ¿Nada más? Con el soplete, tú lo quemas. ¿Cuántos años sigues en Calgarolina? Ah, como 15 años. Es de concha sopleteada. Conchita sopleteada. ¿Están muy pendejos, ah? ¿Me he peleado o no? Oh, bueno. ¿Cómo? Come con la palta porque la palta tiene una textura bien rica. Claro, cremosita. No, aparte. Echegres y lentos. ¿Te das cuenta, no? ¿Te das cuenta de la diferencia entre los ceviches de todos lados? Es la acidez del limón. Y la acidez del limón de acá, en general, como el de allá, es más rico. ¿Qué buen comentario? No, pero aparte, la textura de los ceviches clásicos no son como los más modernos que tienen, que le licúan el pescado, ¿no? Que es más gruesita, ¿no es cierto? Como la leche de tigre. Esta es como el limón, 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 con lo que le echa. Qué buen comentario, ¿no? La verdad que... Está loncho asegurado. Yo soy Karim Avesur Montes de Oca. Soy de Lima, Perú, de la playa Punta Hermosa. Soy pescadora artesanal e ingeniera pesquera. Uy, ahí están los patitas. ¡Híjale! Ellos son chéveres. Ah, ¿te conocen todas acá? Claro. A mí me dicen patita, ese es mi apodo. ¿Patita? Sí. Y yo a todos les digo patita. Tú eres la única mujer de acá. Sí. Patita porque yo soy bien mala con los nombres, no me sé sus nombres, pero le digo patita y ya... Ya lo saludé, salí del apuro. Exacto. Esa es... Esa es... Esa es chifa... Ah, ya. Esa es chifa... Esa es chifa... O lo que a nosotros... a mí me encanta devolver las especies si están vivas. Por ejemplo, sacas cuatro especies comerciales y tres especies vivas que no son comerciales. Entonces yo las devuelvo al mar. ¿Qué son especies comerciales y comerciales? Lenguado, corvina, chita. Te van a pagar, pues, un buen... Bien. Un buen monto. En la orilla nomás. Especies comerciales. Liza, pintadilla, caballa para los ciegos y para comer nosotros. ¿Qué es un pescado sobreexplotado? Una especie sobreexplotada es una especie que tiene una alta fuerza de pesca. Fuerza de pesca significa la cantidad de personas y embarcaciones que se dedican a esa pesca. En lenguado hay buzos, hay pescadores a red, pescadores con cordel. Entonces hay tres tipos de fuerza de pesca. No tanto para el lenguado, la corvina y la chita. Aparte, son especies que se demoran en crecer. Por ejemplo, una anchoveta vive tres años. Por eso puedes hacer harina de pescado y toda esta pesca industrial. Porque vive tres años y no se muere. En cambio, el lenguado vive 20 años y tú lo matas a los seis meses. O sea, y no lo has dejado reproducirse ni siquiera al mes 14, que es su primera reproducción. Entonces ahí está el tema de que cuando sacas una especie pequeña... Pucha, yo hasta la trato de revivir así. Cuando es, no, amiga, no, revive. Y algunas están así, me sonolientas y ahí empieza mi video. Me empieza a hablar, gordita, sálvame. Y yo, ah, lo salvo así. Digamos, ¿cuál es el riesgo de seguir consumiendo especies sobreexplotadas? La depredación. ¿Y que desaparezca en algún momento? Mira, cuando fue el boom de una especie que se llama chita, la gente empezó a hacer... La chita es frita, ¿no? Sí, la chita es una especie que está en las peñas. Que se acerca a las peñas a comer el caracol, ¿no? Todos los moluscos que están pegados a la peña. Entonces, ¿qué hicieron los pescadores? Entraban dos buzos y daban dinamita. Ponían desatoradores de baño grande, se aturdían los peces y los cercaban. Porque había el mercado de la chita. La chita va a ser una especie longeva. Llevo un momento que no había tanta chita. Trato de siempre pescar con las personas que van con mi misma ideología. ¿Que las mallas para qué sirven? No hay dos tipos de pesca, pasiva y activa. Claro. La pasiva es poner un paño, una red y que salga lo que pase. La pesca activa es que tú le pongas carnada al anzuelo. Porque, por ejemplo, el bonito come, por decirte, caballa. Tú pones una pedazo de caballa en los anzuelos y ahí va a ir el bonito. No va a ir otra especie que no le guste el bonito. Antes yo pescaba tres veces al día, en la mañana, antes del mediodía y en la tarde. ¿Entras a la avenida de esos días? Hay días que te agarras bien, hay días también que te tronchas. La troncha es que no agarras nada. Hoy día ha sido medio troncha. Hoy día ha sido medio tronchita. Acá tenemos pintadillas, acá tenemos mochita. Son pescados artesanales que se pesca, que se come acá en el producto. Acá la gente tiene un poco, bueno, será por lo más humilde, depende de que les guste el pescado. Pero ese pescado no es una cosa de delicia, pero alimento para todos, al menos para las criaturas. ¿Y qué hace un pescador cuando no pesca nada? ¿Qué hace? Se pasa si compras arroz con huevo y comes arroz con huevo. Claro, porque ya no puedes... Y eso pasa muy seguido ahora, ¿no? Sí. Está pasando más seguido. Pero que sea salió algo, como se dice. Claro, para ellos. Así, con un pan francés, así nomás le vamos a pan al colegio. Es el tiempo, está ahora aquí todo. Así, de la vida es el pan y un pescado se quisiera. Esa era la verdad. Un pescado era porque no conocían los huevos, no conocían las carnes. Pán con pescado, arroz con pescado y trae nuestro alimento. ¿Frito? Frito, frito, frito. Frito, amiga, todo. O sea, ¿hay una solución para el tema de la depredación o...? Si no hay demanda, no van a pescar esas especies. Claro. Todo es el tema de la demanda, ¿no? ¿Y a quién le venden ellos mucho? Casi todos. A los restaurantes. Claro. Por ejemplo, algo bien simple. Diciembre, estamos en veda de chita. Ándate a los restaurantes y te van a dar chita. Claro. Cuando está en veda. Entonces, mientras ellos tengan a quién venderle, esto va a seguir siendo un círculo. Entonces, una de las cosas sería que el comensal pregunte qué pescado está comiendo. Más o menos a ver la temporada del pescado, ¿no? Claro. Hacer más campañas ambientales sobre la concientización. Ese, por ahí va. Hay amor, te quiero dar mis días. También darte mis noches llenas de amor. ¿Cómo se llama el puesto? ¿Cómo le dices? Puro honor, no es igual a la boca, o sea, amarras son solamente ropa. Tremenda joya escondida, ¿eh? Te dije, te dije, el mejor ceviche de amarre es aquí. ¿Está calladito? ¿Está comiendo? Cuando come no conoce. ¿Sabe a qué retillero? Está distinto, vaya. Como se ha dicho, carretillero acá, después de hacer compras en Amarra, pues siempre es bienvenido. Es lo increíble que el emprendimiento en Amarra está en todos lados, así que no solamente van a ver ropa, sino que también comida buenazo, ¿no? Amarra resume todo lo que significa el emprendimiento en Perú. O sea, todo el esfuerzo de día a día, el esfuerzo temprano, cambiar, o sea, todos los valores positivos, igual, están reflejados en Amarra. Están reflejados en Amarra. Tú también estás calladito, ¿te quieres decir algo? No, eso bueno, eso bueno. Te acabo, te acabo, te acabo. Hola, ¿qué tal? Soy Luchito Mango de Muy29. ¿Cuánto tiempo tiene? Ya 12 años vamos a cumplir aquí en... ¿Aquí mismo? Aquí mismo. ¿Cuál es el truco para tener comida? Te lo juro, te lo juro, estoy sincero, ¿eh? Estoy haciendo un video sobre cevichas y comida y el chaufa, el purpo a la parrilla y el trío que me dieron. Es de lo más rico que he probado en un guarique hasta ahorita. ¿Cuál dirías que es el truco o el conceptito? Yo creo que hay que darle bastante amor y cariño a los productos y sobre todo a la preparación para que pueda salir algo hermoso, ¿no? ¿Cuál es el truco o el truco o el truco o el truco? No pica mucho. No pica. No pica. No pica. No pica. Su patita. Ceviche con jalea. ¿Ceviche con qué? Con jalea, ¿no? Viene con su pata de cangrejo. Está calientito. ¿Dónde estamos, Vanessa? ¿Tú qué más trae en vida? Estamos en el 9-29 y bien callado. Mucha carita. Y hemos venido aquí porque la familia del papá echará acá y llegaron aquí algún día y ahora... Podemos venir acá haciendo algo que nos gusta. Este es de ceviche, miren, arroz con mariscos, jalea y ceviche. ¿El charrón de pota? Este es el charrón de pota, sí. Ajá. Y esto es un trío donde vienen tres platos. A un dúo, el de ella, que vienen dos platos y es un individual. El lugar es típico guarique, guarique, que es como si fuera la sala de tu tía, con las cimitas de tu tía, en la sala de tu abuelita, con las paredes, con esta mayólica, bastante... Y te da la bienvenida, parece familiar, con la reta en el teto, es bastante acogedor. Y es una zona que no hay muchos restaurantes, es como una burbujita dentro de todo. Y la comida, la verdad, no es tan cara. Y esta cosa de acá, el pulpo al ticuchero. Es una de las cosas más ricas que comieron en este viaje hasta ahorita, hasta ahorita. Comenzamos con cuatro mesas y con cinco platos nada más. Y de ahí con la fluencia ya del público, estuvimos agarrando la sala del comedor. Y al final ocupamos todo el primer piso, ¿no? Y se fue transformando todo en un restaurante, ¿no? Pero que está bien escondido, como tú lo dices. ¡Chao, sí! ¡Chao, sí! Con una leche tigre y comerlo así de fresco. Y ya a nuestra generación, como les comentaba, era entender todo este aporte generacional, pero con responsabilidad, ¿no? Con entender que ya se utilizaron, ya sabemos un poquito más de los pescados, pero tenemos que ahora cuidar nuestro mar, ¿no? Ya no podemos solamente agarrar y sacar todo sin darle un chance a que crezca, ¿no? Y eso, y la responsabilidad que yo creo que llevan los cocineros jóvenes o los que cocinamos, es también entender la chamba, entender el producto y valorizar al productor, ¿no? Que es muy complejo también, es muy... Hay que meterse a otra rama que de repente no es la que estamos acostumbrados nosotros a chambear, porque nosotros estamos en la cocina. Pero entender lo que hay detrás del plato es entender la faena del pescador, es entender el trabajo que hay detrás de eso. Que no solamente es lanzar un cordel y sacar un pescado, sino que es un trabajo que demanda muchas horas de esfuerzo físico, mental. La semana pasada estuvimos allá en una chalana nueve horas con el sol y todo. Claro, y uno dice, pucha, llegan los pescados grandazos y bonitos y tal, pero es un trabajo de tiempo y es un trabajo de mucho esfuerzo, ¿no? Y sacrificio. Y los pescadores que hacen las cosas, o sea, y que pescan de la manera artesanal, tradicional, bien, respetando todo, que le dan ese plus al producto y a la pesca. Al final se traslada en lo que vas a comer en el restaurante, ¿no? Porque un pescado beneficiado de una manera correcta, usando los métodos artesanales correctos o la manera de pescar correcta, se ve reflejado totalmente en lo que tú vas a preparar después. Por nuestra parte es apoyar eso, ¿no? Es apoyar eso porque al final es un win-win. Tienes el mejor producto, sabes de dónde vienes, sabes que ha llegado con hielito y todo, y al final tú y la gente que viene lo puede ver en el plato, ¿no? Y dices, wow, sabe diferente. De repente no sabe diferente, ¿no? Pero sabe a bien pescado, ¿no? También hay una historia para contar, ¿no? Total. Veo que cada vez mi mensaje está llegando a diferentes lugares y eso es lo importante, ¿no? Que las mujeres en Perú sí podemos pescar. Y es más, el ingreso a nosotras en la pesquería hace que sea más ordenado, ¿no? Que todo se pueda cumplir, que los momentos y las etapas se puedan encadenar de una manera positiva. Ese es el aporte. Yo el año pasado estuve en España, fui a ver a las pescadoras de Galicia porque yo fui a buscar y a pedirles su estatuto. Porque como te he dicho, quiero hacer esa asociación de mujeres pescadoras, o sea, quiero crear una escuela, pero tengo que tener un estatuto, basarme en algo. Entonces las visité a ellas y me di cuenta cómo ellas han avanzado y eso es lo que yo quiero hacer acá. Porque en Perú, somos los segundos en Perú, en el mundo en pesca y no tenemos un gremio de mujeres pescadoras. Por eso, para mí, eso es una oportunidad. O sea, eso que es un problema, yo lo voy a devolver una oportunidad. Lo voy a hacer, bro, vas a ver, vas a ver que te voy a llamar, te voy a... Y eso es lo que yo le decía a los del embajado de Estados Unidos, le dije, imagínate, mujeres violentadas, ¿no? Mujeres que la autoestima lo tienen bajo cuando empiecen a valerse por sí mismas con la pesca. Aparte que se van a obrer más mujeres ya en poder, ya que no se van a bajar el poncho, económicamente van a tener un ingreso, ¿no? Y yo creo que sería positivo. Porque yo cuando empecé con el emprendimiento, he tocado la puerta a todas las pesqueras grandes del Perú. Todas, hasta Australco, Peínca, Jaiduc, a todas, ninguna se pudo abrir. A veces de cortesía me atendían, pero no pasaban ni tres minutos y ya buscaban su celular, se iban al baño. Yo les estaba diciendo, hay que presentarnos juntos al concurso para ganar fondos y hacer crecer la pesquería. No llegaban a ese lado. Y ahora, por eso, ahora me voy a presentar con empresas españolas de Estados Unidos, que ellos sí tienen esa conciencia para poder hacer ese crecimiento con los fondos del Estado. Buenas. Muchas gracias. Gracias.